Wow, yeah, 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 again, again, yeah No te alejes de mí Un poquito más de lo que me das, la terquedad me ata, me envuelve Un poquito más de lo que me das, soy esclavo de tus besos, vuelve Un poquito más de lo que me das, la terquedad me ata, me envuelve Un poquito más de lo que me das, soy esclavo de tus besos, vuelve Si alguien tiene la manera para hacerte sentir bien, te pegas Si alguien tiene la manera para hacerte sentir bien, te pegas Un poquito más de lo que me das, la terquedad me ata, me envuelve Un poquito más de lo que me das, soy esclavo de tus besos, vuelve Un poquito más de lo que me das, la terquedad me ata, me envuelve Un poquito más de lo que me das, soy esclavo de tus besos, vuelve Solo un poquito Un pedacito de tu corazón Porque tienes esa magia que me atrapa Tu pensar, tu conversar y hasta tu caminar Esa sonrisa que me inspira confianza Superas lo que un día esperaba Un poquito más de lo que me das, la terquedad me ata, me envuelve Un poquito más de lo que me das, soy esclavo de tus besos, vuelve Un poquito más de lo que me das, la terquedad me ata, me envuelve Un poquito más de lo que me das, soy esclavo de tus besos, vuelve Tu hermosura es culpable de que mi corazón esté bien Tu beso lento, muy suave, de eso con sabor a miel Quiero besarte ahora y sé que no habrá un break Tienes la magia que me inspira a enamorarme ciegamente Solo un poquito Un pedacito de tu corazón Porque quererte Un lindo cuerpo más allá que un lindo rostro es tu actuar y tu forma de pensar Un poquito más de lo que me das, la terquedad me ata, me envuelve Un poquito más de lo que me das, soy esclavo de tus besos, vuelve Un poquito más de lo que me das, la terquedad me ata, me envuelve Un poquito más de lo que me das, soy esclavo de tus besos, vuelve Original una vez más El Abuse Style Solo piensa un minuto en mí, de tus besos, vuelve Solo un poquito Urbana Music Producciones Un pedacito de tu corazón Un pedacito de tu corazón